Hola, queridos suscriptores, gracias por tu visita, no olvides suscribirte, si eres nuevo y activar la campanita de notificaciones. Lamentablemente falleció el suegro de Maca Carriedo. La talentosa actriz Paola Gómez enfrentó hoy la pérdida de su padre. La actriz Paola Gómez, de 40 años que ha destacado en obras como Mentiras y Agotados, y que es novia desde hace un año de la conductora Maca Carriedo de 33, hoy enfrenta una gran pena con la muerte de su padre, el señor Juan Gómez Campos. Hasta el momento se desconocen los motivos del fallecimiento, pero Paola puso en su cuenta de Instagram una foto de ella con su padre y un emotivo mensaje en el que le dice, eres el mejor papá que alguien pueda tener, gracias por escogerme como tu hija y darme el mejor ejemplo de amor, solidaridad y generosidad. Gracias por nunca soltar mi mano desde el día en que nos conocimos, te voy a extrañar tanto que prefiero pensar que siempre me vas a seguir acompañando. Te amo para siempre mi ratón. Varios amigos y compañeros de trabajo ya le dieron el pésame por medio de esta red social, destacando el de Maca, quien le escribió siempre lo hará, refiriéndose a la parte en que Paola dice que prefiere pensar que siempre la va a seguir acompañando, descanse en paz el señor Juan Gómez Campos.